Música Ok, ok, ok Bueno pues amigos nuestros, estamos ya listos y preparados para usted Muy buenas noches, todos inicia nuestro turno Gracias a toda la gente hermosísima de este gran equipo de audio de esta gran producción vamos a iniciar labores gracias, quiero dar la bienvenida muy en el social, ya nos hacemos presentación, vamos a mandar saludos de gracias a la banda que nos acompaña para los chamacos desconocidos de mi compadre los del paso de la mona de aquí de Tlaseo Lancingo esta noche el famoso José y toda mi banda de Tlaseo Lancingo que está con nosotros con el inmigrante quiere ver un solo muy especial para mi banda de Tlaseo Lancingo para mi abuelita la señora Rosita acuérdame, son de Cacalotepec se va a olvidar va la gente de Cacalotepec lo echamos sobre ver muy en especial para mi banda de Tlaseo Lancingo empezamos de este lado quieren ver un saludo super especial a mi gran amiga la señora Rosita en gran amiga la señora Rosita por allá de andar mi gran amiga Vicky Tejeda que el señor Domingo mi jefazo el que hizo toda esta hermosura es fan número uno de Vicky Tejeda déjame decirte cachetón quiero ver un saludo muy especial para toda mi doble S el chino piratero emigrantero y sonidero que nos acompaña para mi canal El Rubio Zamor La Bomboncito Manoli Zamor Sakura para mi compadre Torito el chitaran los que locos y toda la gente tras el ancino Anthony Cruz Amor Regina para el Cholo Pantera Tamales Miguel 82 y todos los poder sabrosos para mi canal El Panda el nieto consentido la señora Rosita muy especial para saludar también a mi gran amigo Cacim y la gente de organización Bebitos Bifudes de Cholula para toda mi banda que está presente el día de hoy para mi canal El Sami los compadres del sabor el día de hoy que están con nosotros para Leo y los Luquifaraones super especial para saludar a todos los malditos hipis y mi compadre Carlitos para mi compadre Rubén y toda la hipimanía para mi compadre Sam y los compadres del sabor super pero super especial para toda la banda que está presente el día de hoy ¿para quién? ¿para quién? para toda la gente tras el ancino el Manny mi compadre Manny tras el ancino para Rubén y hipimanía ¿para quién? N y la hipimanía no más aguas con los toques porque ya me dio toques para mi compadre el gor y la banda del Chevy Blanco para mi canal Kyle y los Judas de Momoxo vamos a iniciar con el primer numerito del emigrante para que usted agarre pareja va y negoce y disfrute el día de hoy a la manera del emigrante latino vamos a comenzar con un tema con sabor para mi gente de la conchita para toda la gente linda que nos está acompañando el día de hoy para mi canal Kendro Vera Morales y toda la gente de Atricio que nos acompaña en esta gran noche vamos a iniciar labores para que usted agarre pareja el día de hoy va dedicado muy especial para mi canal el rubio es amor la bomboncito ve una cumbia con flautas una cumbia con mucha sabor a la manera del emigrante para que todo el mundo vaya y goce las flautas son hideras con sepciona cruz el emigrante latino iniciamos para mi boludo de tres galancitos vamos a bailar vengan a cumbia vengan las flautas cumbiamberas vengan las flautas son hideras vamos a bailar potito 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 el emigrante latino iniciamos para mi compadre chicocha chiconcita desde el más 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 del mercado zapata vamos a bailar vamos a bailar y dice venga la cumbia sabrosa esa noche en la planta la cumbia verá por allí vamos a bailar y dice potito 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 es el rol muy bien especial para el famoso topo los chicos destroyer con el emigrante esta noche ya llegamos a la conchita muy consentido el cachetón nos vemos en los quince años desde Vianey de la rosa con toda la familia más sabrosa ves de noviembre nos vemos en los quince andeles se llama la flauta con la pena sonidera y piratera como mi compadre chino toda mi organización la doble S de los boxers vamos a bailar dice y llegaron mis gelotos son la gente de la salan cinco para la banda cristalera vidrios y cristales el bomba torino llegará siempre contigo mi grande gracias van a ver lo muy esencial van a ver lo muy inesencial el maldito cucaracho el mago y todos cero todos los malditos infernales señor esta noche nos acompaña vengan los saborcitos para mi canal Jael y todos los ayudan se muestra mi canal en la ses de manantial escondido mi grande esta noche mi gran amiga Vicky Tejeda mi jefazo es fan de la Vicky Tejeda la que cada día se pone más buena a los negros de la esquina de la Vicky Tejeda de la Vicky Tejeda con el migrante de la Vicky Tejeda de la Vicky Tejeda de la Vicky Tejeda de la Vicky Tejeda van para mi canal de la Vicky Tejeda 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 Al sabor de mi tierra te ve, chale, condenado muñeco, pareces poeta Ahí está mi reina del chichero Mi reina del chichero, la famosa Morales, amasita El rubio, la noble, se baja y le chupa en su cuello al emigrante Venga sabrosita la cumbia Escúchalo, bózalo, bózalo Estos son los disuntos los de hoy Para la gente que nos acompaña, iniciamos, talentamos El rubio y el saboro poposito, con la mi doble S de Pomosa El boludo detrás canal 5, que boludo El único argentino nacido en las Galancinco porque se cayó la cigüeca Ahí está muy esencial para mi canal de Negromix Y el famosísimo Ratni Contigo mi grande, gracias El árbitro y los soleños trece Esa noche con el emigrante, gracias El sonido Ruki es un lugar Gracias Audio iluminación y toda la producción Gracias Es un lugar de inicio, señoras y señores Concepción La Cruz, la famosa conchita Con la familia de la Rosa, la familia machacocha Bueno pues muy esencial para mi compadre El Mario La gente de Trasarancinco que está con nosotros Muy esencial para Chaparrito del Sabor Súper esencial para la gente del barrio de Santa María Mayanda de Trasarancinco, gracias Que nos acompañan y están presentes con nosotros El día de hoy, vamos a enviarle más música Esa noche para saludar a mi compadre Dragos Son Candela Y toda la gente que está participando de ese gran evento Para Larry, toda la banda de La Esquina que viene con él Para mi canal Aldair y Leo Anita, el Luquifaraón Y la bandota de Trasarancinco que está con nosotros, gracias Para mi canal Kassim Y la gente, organización Bebito Sufío No, 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 se ve el artista por ahí Que venga el artista, no Para mi canal Goni Y la banda de Zabaleta Toda la banda de El Chemi Blanco Voy a dedicarle ese rico tema Para que usted goce y baile Y voy a complacer Con uno de los temas Para mi gran amigo Cael Y los Judas de Momoxuan Súper especial Para Nacia Manantiales Y la gente que nos acompaña Desde Santiago Momoxuan Para saludar muy especial A mi compadre Cumbias Y súper pero súper especial Para toda la gente linda Que nos acompaña De la familia de La Rosa Para saludar muy en especial A mi compadre Leito Leo Y todos nosotros Pero todos Toda la gente de Tlaxcalancino Para todos los malditos Kipis Y mi compadre Carlitos Y todos los malditos Kipis La Kipi María dos mil Tres mil Y mil ocho mil El día que no ve Que nos acompaña Gracias Voy a dedicar un saludo muy especial Para la familia La familia La maldita cucaracha Esa noche que nos acompaña Y todos los malditos infernales Para los que locos Desde la escalancino La banda cristalera El famoso bomba El tonito chitarra Y el famoso mani Y todo el barrio de Santa María Que está con nosotros El día de hoy El migrante latino Vamos a bailar con un éxito Del señor Pedro Perea Torres Vamos a bailar con un éxito Del señor Ramón Rojo Villa Zorrigón El migrante latino La changa Venga la cumbia de los clarinetes Vamos a bailar Ándele va muy especial Para mi compadre Mario Y su amor Amor Esa noche la gente de Tlaxcalancico Que nos acompaña Vamos a su deseo para toda mi dobleza De momox Mamá para mi canal Zorrigón Y la banda que baila en la rueda La cumbia de los clarinetes Vamos a bailar Los que locos Tlaxcalancico El bomba El chitarra El tarito El mane Contigo migrante Contigo migrante Va para mi canal de Carlos Jonas de Momox Van Los clarinetes Tentro Morales Tentro Morales Atizco Puebla Raúlito Zorrigón Esa noche El ratón Mario Pérez Contigo migrante Vamos a bailar Vamos a bailar Esa es cumbia de los clarinetes Para el Nash De Manantiales Con los clarinetes Con los bandos de momox En el famoso Gael Bonito 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 Miguel 82 Sin duda Los bandos sabrosos Contigo migrante Esa noche muy especial para Kike Gato Chore El Junior De Mediam Altito Leíto Brendan El famoso Dio Los hija y vino Chica Samurai Malditos El Carlitos El Carlitos Mi compadre Carlos y todos los malditos Y mi señor Un especial para mi compadre Rosa Rosa Rosita El Rosa Samozo de Almanzán Y Sanales En el grande latino Andere Que es amor El Goku Sonido Con Juan Redonda Navas En el grande latino Tricuso Nero Esa noche Muy especial para Un placer volverte a ver Emigrante El famoso Vamos El gran amor Betty Contigo Y toda la Doble S Doble S Doble S Taca 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 Chupere su cuello Chupere su cuello Chupere su cuello Chupere su cuello A los negros de la esquina ¿Negro? A los negros de la esquina ¿Negro el cuello? A los negros de la esquina Oye que sabor Chango 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 Va para la paponza negra Tiburón y ponga pulmo El loquillo Maisito Peter Balogorta Para el chile Día Y el canelo Esa Chema Buros Y todos los activos muy activos San Andrés Cholona contigo Mi gran teléfono de puro corazón, gracias Esta es cumbia de los clientes Esta no la va muy esencial Échamelo por acá Atele que sabor Para mi compadre Carlitos Y la gente que nos acompaña El día de hoy Y está presente con nosotros Muy esencial para la señorita N Y la gente linda que está El día de hoy con nosotros Para mi canal Carlitos Y todos los malditos hippies Ay pensé que era de mota tú Pensé que era de mota Para mi canal Carlitos Y todos los malditos hippies Super especial para mi canal Carlitos Y la gente de la escalancinco Para saludar super especial Para la gente linda que nos acompaña Desde la escalancinco Para mi gran amiga Chío Para toda mi doble S Doble S Y la gente de Momoxua Para mi Vicky Tejeda Y el Casim Aguas con el Casim Aguas, sí Abusada porque Es medio tóxico el Casim Dicen Vamos a dedicarle más música Quiero presentar otro de los ricos temas Para la gente que ha bailado Con las buenas y ricas y sabrosas cumbias Del Ecuador con el emigrante Voy a dedicarle este rico tema De una manera super especial Para mi canal de Ingora Y la banda de Zabaleta Toda mi gente del Chevy Blanco Y el famosísimo Otro gato Esa noche que nos acompaña Para mi compadre Manny de Transalancinco Y la gente que está con nosotros El día de hoy Para mi compadre Manny de Transalancinco Vamos a dedicarle un ecuatoriano Con los malditos kippies El carditos Y la gente que nos acompaña Amado Esta es tu música Y para el austro ecuatoriano Renato Y cumbia en la orquesta A bailar se ha dicho Vamos a dedicarle a una cumbia Desde la mitad del mundo Para mi cachetón El gori Para toda mi doble S Que está más pintarrajeada Que la barda de mi casa Para mi canal El chino piratero El migrantero sonidero Y mi canal es rubio Sabón a Pomponcito Manoli Sabón Sakura Vamos a dedicarle el tema Que se llama Ay no se puede No se puede Cachetón como fregados No No Amado Vamos a bailar Vamos a gozar Esa noche Oye porque nosotros somos Como Don Peter Otra cosa Para los carpi sabrosos Anthony Cross El cholo Valdera Tamales Venga el 82 Contigo Mírame Así bonito Andele para la banda Que es como Don Peter Otra cosa Vamos a bailar Contigo Palmas arriba Vamos a bailar Y dice Oye porque fue un placer Volverte a ver Ahí está para mi compadre El famoso Bomba Ay no Bomba Y su gran amor Bendy Y un porcierto Con el emigrante Gracias Y las chuladas Desde la mitad Del mundo Cachetón Que le chupen Su cuello Nomás Con cuidadito No le voy a salar El somoñerita A mi chulo con anza Exacto Toda mi gente De charlulita Para el chino Y el hermano Del medio metro Que se montan La famosa chocis Un bolsito contigo Mi compadre Mi compadre Carnitos Y todos los Malditos Quibis Esa noche Nos acompaña Que viste Que te olvidaras Ay no Para mi compadre Vamos a charrusco Toda la Santa Cruz Preséntese Contigo El mani De Tlaxcadancito Mi compadre Ese mani De Tlaxcadancito Motito 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 Y eso se llama El famoso Kiki Ese gato Choro Y el famoso Junior Para David Miren el famoso Aldair Ay leí Y con bendita Ana El famoso Leo Todos los Luqui 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 paraones Hasta los cinco Contigo mi grande Oye que chula La trompetita Desde la mitad del mundo Ahí está Mi master De master Kiki Te queda La querida Se pone más buena Esa noche Y con padre Ratón El barrio PBC Las caras Chicos Va a mi canal En Zoria Toda mi banda De Chalula Oye con Blas Mela de cartitas De amor El barrio El ingeniero Moreno Sonido Los Y Greñas TV Con el emigrante Gracias Esta es Constitución La Cruz La Conchita Con el emigrante Vamos a bailar Y dice Y dice Andele A bailar A gozar Una vez De la mitad De el mundo Esta noche Para ti El pombo En los que locos El tonito Y el chitana Toda mi banda Tras ganan cinco Hay algo Y el gopuso Mintero Esa noche Dice que se olvidara El chino Piratero Migrantero Cumbiamero Sonidero No se puede Ay no se puede Venga La costa ecuatoriana Pon las palmas arriba Que cuando un amor Se pierde Que cuando un amor Se pierde No quiere De verdad Toda la familia De la rosa Nos vemos En los quince años Invita al padrino Del sonido Mira nomas Que cachetotes Mira nomas Que cachetotes Andele Río Una desde el Ecuador Para ti Activos Muy activos Son Andrés Cholula Ahí te voy compadre Con las palmas arriba No se puede No se puede La famosa peca de la doble S Renato La nueva integrante de la doble S La famosa peca Y toda la banda que nos acompaña El día de hoy Con nosotros Señoras y señores Ay no se puede Concepción la cruz Estamos hoy Conocer En el migrante latino Voy a agradecer Para mi compadre El charrusco Y el famoso gogú Vamos a dedicar Unas mañanitas chiquititas Para la famosa peca Que hoy se cumpleaños El día de hoy De parte de la emigrante De parte de toda la doble S De Momoxon En esa noche Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser Muy en sucede Para mi gran amiga La famosa peca Y todas las dobles De Momoxon El día de hoy En el día de San Peque En el día de San Peque Es el cumpleaños Bueno mis amigos Vamos a dedicarle más música Queremos que usted siga bailando Para la banda Que está bailando Y disfrutando De este gran programa De super lujo Quiero dedicarle más música Para mi canal En Caer y el Nash Muy esencial Para la bandota De Momoxon Y para la banda Que nos acompaña El día de hoy De Manantiales Para la señora Rosita Y los mejores bailarines Y el emigrante Hoy desea el audio Del sonido del futuro Lo que sabe El emigrante latino El pochito El bonito de colores Va dedicado muy especial Para mi gente Que nos acompaña Desde San Jerónimo Tecuanipa El día de hoy El emigrante latino Para toda mi banda De San Jerónimo Tecuanipa Y toda mi Doble S Doble S El emigrante latino Este tema se llama El Juanito de colores Va dedicado para ti La conchita Con Celciana Cruz Esa noche Y el conchito de colores El Juanito de colores Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Suena la cumbia El emigrante latino Andele pa' los negros Y las negras El Juanito de colores El emigrante latino Mi compadre Juanito Y el Eric López En acción En sabor del emigrante El emigrante latino El Juanito de colores Vamos a bailar Venga sabrosito La cumbia Para ti Esa noche Toda la familia De la rosa La familia El emigrante latino La familia Más sabrosa Contigo El emigrante latino Vamos a bailar Mi canada El goli Cuando desea Viva el emigrante Vamos a bailar Vamos a gozar Así bonito Así bonito Bondito 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 Esta noche Los que locos Del Tlaxcalancico El pompa Chitara Y el tonito Toda la banda Contigo El emigrante Y el famoso Somán Y desde Tlaxcalancico El emigrante latino Vamos a bailar Y dice Ahí está Para mi copa El mamazo Tres metros Ese puño Hasta las alturas Y la gente De Florentia Renata Cholunita La feina Siempre Contigo Mi grande Güey 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 Y todo mi doble S Oye que sabor Que ringa cumbia Cuando le ponemos J le complacemos Con la de cartitas De amor Una peruana Peruanísima Esa noche Esa noche Para la famosa Negra Tiburón La purga Ahí está Para el vagoso Bulgola Queño Moisito Y el gordo Tiño Valopiter Chemaburus Con los activos Muy activos A ver Cholula Cholulita La venga Siempre Mi grande Mi grande Mi grande Para mi canal El Rosa El Rosa Rosa Rosita Esa noche Es amor 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 Para el mazán Contigo Mi grande Mi grande Mi grande Mi compadre Esa noche Para mi canal Chiconza Chiconcita El más 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 Del Chiconza Es el más 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 Del mercado Zapata Contigo Este chiconcito ¡Cantos de Cigarro, Cantos de Cigarro, Cantos de Cigarro, Cantos de Cigarro! ¡Contigo siempre! ¡Ander, muy especial para mi compadre Jarditos! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Y todos los malditos hippies! ¡Para hippies, maripos, mil tres mil ocho mil contigo siempre! ¡Vamos a bailar! ¡Un saludo muy especial! ¡Un beso para toda la gente de San Buenaventura! Pero mi gente desde Antican, Puebla, con los discos locos, gran familia mexicana, próximamente es su aniversario el 12 de enero, contigo mi grande. Cuándole como lo hacemos, mentiras, mentiras. Chúpele su cuello, chúpele su cuello, chúpele su cuello, chúpele su cuello, chúpele su cuello. Nomás con cuidadito, no le vaya a usted, no le vaya a mover la mojera, esa gordita. Andele, andele. Ah, qué chulos vampirazos, señor padrino del sonido. Esa noche para mi gran amigo Erick López, Erick de la Rosa López. Andele, mi compadre cumbia, si la familia de la Rosa, la familia más sabrosa, con el emigrante. Erick de la Rosa López. Esta noche un saludo muy especial para mi comadre vero, que está bailando con el pollo que apenas vino desde el caballo. Desde los Estados Unidos. Esa noche fue el cuñado de cuñados. El Nini Illumination. Mi compadre Nini y todos los chocos del sector, es Ayer Hidalgo. La hermosa Eri. El vato de su admirador. Para el ingeniero Zinucerón de Sabaneta. Ándele, 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 ándele. Eres el conchito de colores. Eres el conchito de colores para ti. Eres mi gran pelotino. Fueron a la señora Rosita. Y toda mi gente de la conchita. Aquí está mi compadre Cumbia. Y la familia de la Rosa. No sé que comadre luz. Vete. y la familia más sabrosa esta noche va la reina del chile y la reina del chichero a bailar y a gozar el ponchito de colores escúchalo, bailalo, gozalo, siéntelo para todos, todos los que locos el chitaro, el dorito y toda la demás banda esta noche que nos acompaña son los que locos, estuvimos con ellos ábrele que el sabor el último cachito en la cena hasta que barro, que barro el Juanito de colores hoy para ti y vuelven los super bailables este compadre este compadre mi esencial para todos los que locos, Chitana, Torito, La Habana, Cristalera y mi compadre el mani de Transalancinco y mi compadre para mi compadre el mani de Transalancinco para mi compadre el bomba el mani de Transalancinco esta noche mi compadre el mani el bomba y la banda que te quema las patas al Chambuco chismoso ay yo se parece madrina eso es el diciembre no noviembre ay como se por eso no te sacan ni de casa mi especial mi amiga Chío y la gente de Zabaleta mi gran amiga Chío el pequeño Aldo y su otro pequeñito Eric ahí está para mi compadre el ratón Mario PPC voy a dedicarle un tema dentro de los números de la música de la música que está pues dentro de los temas desde la ciudad de Atlixxu quiero dedicarle esta nueva versión de la cumbia de los huicholes dejaste la puerta abierta ¿verdad Chío? dejaste la ventana abierta ¿verdad? ¿o quién? ya los vi hace un ratón así como que están medio raritos en el migrante latino aguas con los vampirazos cachetón vamos a bailar el tema que se llama la cumbia de los huicholes en el migrante latino en una versión hecha en Atlixxu Puebla para mi reina de Chichero Moa los vamos a morales y toda mi gente que nos acompaña desde Tlaxcalan sigo para Manuelito y Somor Sakura y toda mi doble S de Pomox para el día de hoy vamos a bailar venga la cumbia de los huicholes para ti vamos a bailar potito 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 el desincrante latino vamos a bailar boludo para todos los que loco me compone mal y la gente que nos acompaña y el bomba vamos a bailar y dice esta es cumbia 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 de los huicholes para mi ganar el sol ya mi maestro de baile vamos a bailar y dice la bomba ¿y la bomba sabe que te queda esa noche? potito 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 sabor oye que sabor para la doble S doble S doble S doble S doble S doble S y toda la banda de Pomox está presente con el inmigrante el rubio para mi compadre el chino Manuel y Samor Segura esos chicos de Strayer ya presentes esa no es la mamu y eso es para mi canal ese gato Choro y el famoso Junior para el Navy el famoso Leito prendita Ana Leo y todos lo que lo que lo que lo que lo que para ahora es contigo tres galancito bonito, 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 bonito bonito, bonito, bonito ahí le va, ahí le va ahí le va para activos muy activos San Andrés Cholula ahí le va la cumbia escúchala mi hermoso Chío y su señor esposo ya nos exhibieron con los vampirazos tú esta noche y el famoso Goli mando de Chevy Blanco el boludo el boludo el único argentino nacido en la escala cinco y todos los nubia nos verás en juicio siempre nos verás cien boludos escúchalo gozano bailando coño 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 que sabor que rica cumbia producciones del chipillo casuelas mi patroncito esta noche la hermosa Claula chilena y toda su linda familia son señores esposo el día de hoy vamos a bailar y dice el Cael y los yudas de Momox Band Rash de Manachales toda la banda que nos acompaña tiene hoy escúchano báilalo pásalo ciénselo disfrútalo los huicholes desde la ciudad el grupo ACD el super grupo ACD Mauricio Puebla y al sabor el ritmo del emigrante la candela son candelas esa noche y el sonido de la rosa contigo la familia más sabrosa Iragor y el cerón el cerón el cerón que cerón y que nada con la gran familia mexicana familia Sánchez todos los discos locos y los pitupos locos el día de hoy contigo vamos a la copia tambores tambores sabrositos y pitos oye porque no somos nosotros somos como Don Piden otra cosa esta noche para los carpi sabrosos todos los carpi sabrosos están con nosotros el día de hoy ahí están para los carpi sabrosos del famoso Anthony Cross el Cholo Pantela Tamanes Miguel 89 se ve contigo mi grande latino se cruzó como Don Piden otra cosa para mi compadre rubio sabor el bomboncito el chino sabor Pepsi ese chino es el chino 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 y toda la banda piratera migratera y la doble SSSS es el amor para la organización bebidos y un chino y un chino y un chino y el chino y el chino 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 esa noche hoy estamos celebrando el día de San Peque toda mi nombre S yo para el gordo como estás chale gordo chale gordo vamos a bailar y dice potito 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 yo para la famosa Peque la roma integrante con el doble S está con nosotros el día de hoy señoras y señores qué bonita rola que esta noche le presentamos un presencial para la gente de Concepción la Cruz que está con nosotros el ratón barrio pvc esa noche y la gente de Concepción la Cruz el ratón cuando se borracha me pide como quince votos ¿te acuerdas de su ratón? ¿a quién? ¿ya tienen sus tatuajes también? ¿sí? ¿sí? ¿de verdad? ¿sí? 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 de los tiempos del señor domingo emigrante latino emigrante 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 vamos a dedicar el tema que se llama no necesito presentación escúchalo vamos a recordar vamos a recordar la super orquesta los duques mentiras esa noche en la conchita un disco recuerdo como le gusta mi cael y el rey del meme mi compadre cael y los ciudadanos de pomozo en el día de hoy mentiras la super orquesta los duques vamos a recordar escúchalo gózalo vamos a bailar una cumbia sabrosa desde los ochentas eres mi gran telatino una cumbia retro la orquesta los duques mentiras y puras mentiras vamos a recordar concepción la cruz activos muy activos San Andrés Chonula con el emigrante ahí está para mi canal en tazas semanociales vamos a bailar potito 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 hay neva 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 la cumbia escúchala negro tiburón el pulga pulvo y el famoso loquiño maicito el gordo el niño vano pinter parus activos muy activos San Andrés Cholula contigo mi grande y me desespero y no encuentro solución yo que te adoraba y tú oye porque no queremos vino ni queremos monta no lo queremos porque sin tus besos solo queremos que menciones a toda la flota Antonini Gross el cholo Pantera Tamales Miguel 82 y todos carpi carpi sabrosos gotiname grande pasajan muy buena mi gran amiga Vicky Tejeda es admirador mi papá no como baila como baila no si baila chingos mi comadre es mi grande latino ándele Vicky Tejeda en mi canal es casi toda mi banda San Pedrito Cholula es mi grande latino Natalia Tejeda de Tama del Sol Candela Natalia esa noche vi que Tejeda la pequeña Natalia Tejeda esa noche mi banda de Cholula eres mi grande latino ándele muy especial para el más más máster Chiconza y el Chiconcita dulces y cigarros en Chiconza déjame una tungsi por ahí un chicle un chicle eres mi grande latino un chicle un chicle escúchalo esta noche muy esencial Chiconza dulces y cigarros el Chiconza el Chiconcita desde el más más máster máster Mercado Zapata contigo siempre me grande que me grande la fidelidad que me duele con ese adénico sonido Luquizar audio iluminación y todas las producciones de hoy quizá mujer 40 años 40 años de mi con la BG esta noche para Rubio somos Lomofoncito amor 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 se ganó hasta la bendición para la peque y la peque de Mantere Largos en su cumpleaños la novia integrante de la doble S de Momofa que ganó de Chino SuperManuel su amor Sakura y toda la doble S doble S doble S S S S S desde Momofa siempre mi grande felicidades a la PECA feliz cumpleaños toda la PECA 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 la doble S contigo mi grande siempre esta noche mi compadre el Manny y los que locos las para cinco contigo siempre Andele a bailar y gozar a gozar y bailar mi compadre famoso tres metros guardia Renata hotel emigrante para el tío y el famoso pillo Ando y Tony toda la banda que esta con nosotros el famoso Candela el famoso Candela escuchalo mi compadre Carlitos y toga todos los malditos y mi compadre Carlitos esta noche toga la Kipi María dos mil tres mil 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 hay tus mentiras para mi compadre el Manny y se echó el corazón a nuestro amor 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 el Manny y su amor esta noche que esté con nosotros mi hermosa yo sé su amor mi serio Martínez no le pierde Martínez 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 Los mentiros a las 10 de hoy. Los mentiros a las 10 de hoy. Los mentiros a las 10 de hoy. Esta noche para toda mi banda de Cholula que nos acompaña, para todos los que locos y para todos los malditos que mis señores que están presentes. Vamos a dedicarle a mi compadre Carlitos y la gente que está con nosotros. Para todas mis bandas de Cholula que nos acompañan se llama El Puque. El Puque Inglés. Va para mi compadre El Pani y todos los que locos el famoso Bombón. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Esta noche se llama El Puque Inglés para que todo el mundo baila y consiga y agarre pareja. El día de hoy vamos a bailar. Para mi gran amiga la señora Rosita y toda la gente que nos acompaña. Yo tengo aquí una conchita. El Puque Inglés. Échale, chino, échale. Ya juré. Échale, chino, piratero, migratero, soninero. ¡Achale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Bonito, 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 bonito. ¡Vamos a bailar! ¡Escúchalo, báilalo, gázalo! ¡Siéntelo! ¡Esa no la para mi canal! ¡Escúchalo, báilalo, gázalo! ¡Escúchalo, báilalo, gázalo! ¡En bomba! ¡Los qué locos! ¡En compañía chingarán, torrito! ¡Esa noche ayer vamos a bailar! ¡Contigo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Escúchalo, báilalo! É stesso a mi gran signo ¡Suscríbete! 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 Quiero presentarle otro de los ricos y sabrosos números Para la gente que quiera una salsa Ahorita a ver si la encontramos, no consigo olvidarte Y si no, pues ahorita la cantamos, ¿no, Raulito? Sí, la cantamos, aunque sea Sale Vamos a dicarle más música el día de hoy Para la gente hermosa que está con nosotros Vamos a presentar a una ecuatoriana antes de irnos De los temas sabrositos Para toda la gente que es de color así como el Son Candela Así medios oscuritos Para toda la gente que es de piel así oscura Medios morenitos, medios piretitos como yo Voy a dedicarle este rico y sabroso número Súper especial para la gente hermosa Que tiene en su familia Porque en toda familia nunca falta un negrito en el arroz Muy especial para mi compadre Karima Villera El Sabor de Mi Tierra TV El Taker y el famoso tío del sabor Y toda la doble S que está con nosotros Voy a dedicarle una ecuatoriana para toda la gente Para toda la gente de bajo color Para todos los negritos Para toda la banda que no se baña Se bolea Lleva por nombre la cumbia De los negritos Vamos a bailar dice Andele muy especial para mi negro Con sentido de todo Cholula y famoso calucha A los negros de la esquina La cumbia de los negritos La cumbia de los negritos desde el Ecuador Para toda la banda que no se baña Se bolea una cumbia desde la mitad del mundo Escúchala Gozala Bailala ¡Qué boludo! Pero mi gente puede ser el chico Aquí te voy Vamos a bailar Esa noche Cumbia de los negritos A los negros de la esquina Los negritos A los negritos A los negritos Los negritos Desde la mitad del mundo Desde el Ecuador para el caray Con la banda de Momosa Y el vamos a dar El gran tenecito Montito, 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 Montito Vamos a bailar Vamos a gozar Yo soy Chisley Ahí va la señora Esa noche va muy especial Con pláceme la desacabaron las caricias para el body Para Ari y la gente detrás que la sigo Esa noche Y toda mi banda que Un artista más Me encanta el gor y la banda desde Zapaleta Ay, súper sueño No me enamoro, negrito Ay, negrito Me gusta estricionar mi negrito Más negro que mi jefe No me enamoro, negrito Con la bandota de Ixteco Porque me gusta estricionar mi negrito Y toda la cinco de mayo Atene Se escucha la brosa, ¿no? El man y los que locos El papa Tonito Esa noche todos los malditos Quisiera ser la luna, ¿no? Quisiera ser la luna, ¿no? Con la dinastía Vargas Para poderte contemplar Con el tema de lápiz y papelote se lo complacemos Quisiera ser la luna, ¿no? Quisiera ser la luna, ¿no? Para poderte contemplar Y toda la banda de manateones Pero no pierdo la espérate de la rack Para famosa Nati de Clavinjero Contigo, mi gran tibia Pero no pierdo la espérenza de la luna Pero no pierdo la espérenza de la luna Y de Ixteco venimos a Chaluna Ahí vamos A eso nos vamos Toda la gente, chicos De Stroger Hace no llamamos Hola a ti, mi negrito Hola a los organizados de Ixteco Yo sé que algún día Me querrás Solo a mí Con el tema de Ay, ay, ay Ay, sí, sí Ándele Oye, compláceme La de las manos de tijero Ahorita la buscamos Mi chiconcita Hola, gente Desde el más, 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 más Héroes que nos ha pasado Nos vemos en los quince años Invita a mi cuadrino de sonido Allá en noviembre Con toda la producción emigrante Por primera vez en Manacruz Por Rodo Narco Ay, de tu amor no me enamoro, negrito Ay, ¿por qué me haces traicionarme, negrito? Igualito suena los veces, ¿eh? Ay, de tu amor no me enamoro, negrito Ay, ¿por qué me haces traicionarme, negrito? Vamos a bailar Si eres la rosa más hermosa, negrito Con sus espinos, me haces traicionarme, negrito Si eres la rosa más hermosa, no me enamoro, negrito Ay, de tu amor no me enamoro, negrito Ay, ¿por qué me haces traicionarme, negrito? Si eres la rosa más hermosa, negrito Con sus espinos, me haces traicionarme, negrito No va mi compadre, el bomba Rosa más hermosa El padre, los que no cochitarán, torino Con sus espinos, me haces traicionarme, negrito ¿Por qué me haces traicionarme, negrito? Mi amor no me enamoro, no me enamoro